Adelante. Déjalo en mi escritorio, Kala. Kala, digo, la señorita me pidió que le trajera su café. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías avergonzarte. Te dije que yo trabajaba aquí. ¿Pero qué haces? En la oficina del señor Murat. ¿Y a qué viene esa actitud como si esta fuera tu oficina? Yo soy Murat. ¿Y eso qué? Después de todo, Murat es un nombre muy común. No puedes estar alardeando solo porque tienes el mismo nombre. ¿Qué dices? Tú, tú eres, eres Murat. El jefe Murat. Así es. Ahora puedes dejarme el café. Lo siento tanto, de verdad. Lo siento mucho. Si hubiera sabido que usted era Murat. Pero claro, no me dijo nada. Gracias por recordármelo. Ahora tendré un letrero que diga Murat Sarsilmaz. Yo no me refería a eso. No importa. Olvídalo, Zuna, ¿verdad? No, Hayat. ¿Qué dices? Bueno, en el papel soy Zuna Pectas. Pero para mis amigos y mi familia soy Hayat. Papá no lo sabe. No quisiera que pensara que no me guste el nombre que me dio, ¿sabes? Está bien, no importa. Sí, por supuesto. Bueno. No me importa que estés aquí gracias a la recomendación de tu padre. No me gusta la falta de profesionalismo en el trabajo. Para mí, tú no eres una Pecta, sino una trabajadora. Eso es lo que soy. Y no me interrumpas. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Usted me dijo que no lo interrumpiera. ¿Así que necesitas una orden para trabajar? Eso es todo, puedes irte. Te estoy diciendo que el imbécil del incidente de ayer es mi jefe. No puedo creerlo, Hazle. Bueno, querida, yo solo dije que los grandes amores comienzan en batallas. El nombre de este juego ha cambiado. Ahora es tú corres y yo te persigo, cariño. Por desgracia, Hayat, vas a tener que perseguir a tu jefe. Y eso no es nada bueno. Vaya, chicas, les agradezco su ayuda. Solo díganme, ¿qué voy a hacer? Hay mentiras y torturas involucradas. ¿Tienes que renunciar? No renuncies. Ya sabes lo que pasará si lo haces, querida. Vas a tener que resistir. Las mentiras no son buenas. Si no miente, el resultado tampoco será bueno. Además, no existen jefes buenos, sino los empleados que aguantan. Así que solo disfrútalo. Esta vez, Didem, has llegado hora y media tarde. ¿Y hasta ahora te preocupas por tu maquillaje? Solo mírame, Tubal. Por favor, ve cómo luzco. Date la vuelta. Mira. Es verdad. Didem, luces como una verdadera modelo desaliñada, cariño. Gracias, Tubal. Me hace sentir mucho mejor. Ah, no trabajo en el equipo motivacional. Soy la principal diseñadora de la compañía Sarte, querida. La única razón por la que estoy aquí es mi preocupación por el trabajo. Pero no puedo estar ante las cámaras de esta forma. No puedo, es imposible. Estoy cansada, Tubal. No sabes cuánto. Ya estoy harta. Cuéntame, cariño, ¿a dónde fuiste anoche que causó tu baja de autoestima? Pues estuve con Murad, querida. Y me dormí muy, muy tarde. Bla, bla, bla. Querida, tu vida personal no es mi asunto. Y tampoco creo que a Murad le importe. Me encantaría que pudieras hacerlo antes de que pase la temporada de estos diseños. ¿Y entonces ahora qué piensas hacer? Primero me lavaré el rostro. Y después no sé qué hacer. Dile a tu jefe que es lindo. Pero tú, en cambio, amiga, tienes un carácter terrible. No le digas eso, Hayat. ¿Qué haces, Ipek? ¿Cómo te atreves a aconsejarle algo como eso? Está bien, chicas. Tengo que irme. Oye, niña, pásame unas servilletas, por favor. Ahora tienes que ponérmelas en el escote. Gracias. Ay, oye, ten cuidado. Podrías mojarme. ¿Quieres algo más? No he desayunado todavía. Quiero que me traigas un jugo de naranja y un yogur con cereal, pero no quiero que tenga fruta. Vaya, vaya. ¿Qué más? Mi maquillaje aún no se ha secado. ¿Qué estás esperando? ¿Acaso sabes quién soy? No. La asistente del asistente del señor Murat. ¿De verdad? Y yo soy la novia de Murat Zarzil más. Oh, pero por lo que entiendo, ser novia del jefe no es un puesto. Pero también soy el rostro de la compañía, querida. Ah, claro. Ahora ya lo entiendo todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no te entiendo. Digo que servir a la novia del jefe de la compañía no es mi trabajo. Busca a otra persona que lo haga. Hasta luego. Ay. ¿Pero qué estás haciendo? Doruk. Despierta. Despierta, Doruk. Espera, llegué temprano esta mañana, madre. Todo lo malo que nos pasa es porque llegas a la casa por la mañana. Anda, despierta. Bien, mamá, dime qué nos pasa. No lo sabes, ¿verdad? Luz es genial. Vamos, hijo, ¿es que acaso no lo quieres escuchar? Sí, madre, te lo suplico, por favor, dime qué sucede. Deja este interrogatorio, ¿quieres? Tu hermano está trabajando. Tu padre planea retirarse en cualquier momento, pero tú aún sigues aquí durmiendo. Todo está bien. Nada ha cambiado. Tranquila, madre. Doruk, quiero que te levantes ahora mismo. Que te des una ducha y que te vayas a trabajar en este momento. Escucha, estás en deuda conmigo. Así que levántate de una vez, hijo, por favor. Te desina, ¿verdad? Te desina, ¿verdad? Te desina, ¿verdad? Te desina, ¿verdad? Aşk laftan anlamas. ¡Gracias!